Bien, bien. ¿Cómo te quedaste con la nota de Jay ayer? Contame tu sensación después de la entrevista. ¿La viste? ¿La volviste a ver? No, no, no. No, después de la... No, nada. Después de la nota, nada. Pero antes muchos nervios. Porque es un tema tan álgido. Tan álgido, tan difícil. Que estaba muy nervioso. Realmente quería disimularlo. Pero no sabía, ¿viste? No sabía por dónde entrar al tema. Bueno, después se fue dando... ¿Por qué quisiste la nota, Bavi? ¿Por qué quisiste hacer esta entrevista? No, yo no le pedí la nota. Me llamó Burlando y me dijo que él quería hacer notas con los que... Él no comulgaba en el estilo. O sea, Real, Bernache, yo... Con gente que por ahí le iban a preguntar a fondo. Pero Bernache y su amiga. De hecho, ayer me... Sí. La negra. Yo no sabía. La verdad que no estoy mucho en el tema. Lo admiro como profesional mucho. Me gusta. Sí. Porque a mí la melancolía no me va. Y lo hizo. Y bueno, lo dejé hablar y salió lo que salió. Sí. No, no se quebró. No, por eso. Estaba enojado. Habló normalmente. Vos le preguntaste... Sí, se enojó. Estaba tan enojado con Lucas, le preguntaste. Claro. Y sí. Ahí, este... No. Había notas que él decía, no lo haría, no lo haría. Y ayer me dijo... Hoy me llamó. Y me dice, voy a contrarrestar desde la justicia. Porque yo creo... Mirá, Flor, te pasa a vos, me pasa a mí, me pasa a todos. Si a mí me pegan en la dignidad, salgo a contestar inmediatamente con la justicia. No me callo y me tomo un baño y me voy a dormir. Porque es muy duro. Pero claro, a mí me pasa eso en el 2020. Cuando a él le hacen esa denuncia tan grave, que una prescripción y que la justicia te diga sobreseído, para mí no alcanzaba. Digo, por lo que vos estás diciendo, porque me están acusando de algo gravísimo. En ese momento hubiera ido hasta las últimas consecuencias. Porque es grave. Claro, no te vieron salir con una persona de tu edad del hotel. Estamos hablando de abusos de menores. Tal cual. Babi, a ver si entendí bien. Dijiste que hoy te llamó y que quiere presentarse en la justicia. Entendí bien. Hoy te llamó ya ahí por teléfono. Sí, sí, sí. Sí, me dijo que se iba a presentar en la justicia a demandar a este chico. Porque esto es nuevo lo que estás contando. Claro. Sí, bueno. Sí, que se iba a presentar. Y además que es algo normal, ¿no? Él quiere ir al juicio por la verdad que no existe porque el chico no lo quiere. Y yo le sugerí también. No, porque la víctima lo puede pedir. A mí me... O sea que gracias a lo que, digamos, le sugeriste vos ayer en la entrevista, habrá estado pensando... No, no, él tiene... Vos lo trataste para ser, Babi, digamos que sos un tipo que va a fondo fuerte. Lo trataste con cierto calidad, me atrevería a decir, como un poco de cariño. Se ve que lo conocías de antes y le tenías como un cariño. Yo noté esa percepción. No, ningún cariño. Lo que pasa es que yo no puedo ir a decirle que haces degenerado a una nota que él me brinda en su casa. Ni tampoco puedo salir a decirle, estuviste fenómeno. Yo tengo equipo del medio. Y además, no anularlo de entrada para que él se pueda desplayar una hora de programa. Entonces, ahí no había cariño ninguno. No, pero me pareció como que en un momento fuiste piadoso. Esa es mi sensación como televidente. Como que... No, no, más que piadoso, no, más que piadoso, fui cauto. ¿Entendés? Porque si un entrevistado así, por ahí se enoja y te cuelga la nota o se dispara para cualquier lado. Entonces, había que tratar de que hable y hable y hable y explique. ¿Vos le creés? En un momento me dijo, él tenía 16, porque a los 17 dije, basta, va a traerse un mar de años, va a ser más grande que vos. Entonces, no, creo que no hubo piedad. ¿Le creés, Babi? Simplemente que yo no soy la justicia. ¿Le creés? La verdad que... No, la verdad que yo no es que no le creo. Es como caminar arriba de un plato de gelatina esto. No sé qué pasó, en qué momento, cómo fue. Hoy no sé qué pasa, no sé qué sucedió. Acá no es cuestión de creer o no creer. Acá es cuestión de que el que tendría que haber actuado no creo que la justicia. Y entonces nosotros estamos sobre una hipótesis de un imposible, porque no tenemos un veredicto. Acá no dijeron que es inocente. Entonces, yo traté, no fui a buscar la verdad. Fui a buscar lo que más se parece a lo que sucedió. Pero coincidís que el periodismo no tiene la culpa de esto. El periodismo lo único que hace es preguntar. El periodismo lo único que se hace es preguntar. Abre la discusión. Entonces, pero tiene que ver con eso. Gracias, porque claramente yo siento que tiene que ver con eso. Porque la justicia no hizo lo que tenía que hacer. Porque en ese momento... Gracias, Flor, por entenderme. Porque si no... Pero la gente... Es como matar al caldero. Tal cual. Digo, el periodismo pregunta, el periodismo hace preguntas, el periodismo simplemente trata de analizar esta situación que es inexplicable. Todo es inexplicable. Y lamentablemente hay una víctima, hay una persona, hay un niño que sufrió desde los cuatro años. Y no puede ser que esté pasando lo que esté pasando. Porque ayer te juro que yo lo veía enojado y digo, en el fondo me daba bronca también. Me daba bronca porque hay un pibe que está dañado y digo, en ningún momento, no siento que haya ese arrepentimiento de decir, no sé, algo de decir con pasión también. Lo que yo noté que en todo momento es, yo me sentí, a mí me pasó, yo estoy, y le dije. Pero vos no pensás que al otro también le hiciste pelotas, sos vos solo acá. Entonces, creo que pregunté todo lo que tenía que preguntar. Ahora, si vos me decís si yo le creo o no le creo, sería un veredicto que yo no puedo dar porque no sé. Igual va a vi, perdón. Ayer había un tono amenazante, por lo menos con un audio. O sea, habla todo el tiempo del audio. ¿Qué es el audio que imagino que lo tenés vos y que has escuchado? ¿A qué hace referencia ese audio que Jay todo el tiempo decía, quiero que lo pases, quiero que lo pases? Es un audio donde el chico habla ahora de adulto con él, un poco, te cuento todo. Ese audio lo recibió él en la radio, estando al aire en el programa. Donde el chico le dice, ahora no me atendés, te acordás la medallita que había en la mesa de luz, ahora no querés hablar conmigo, unas cosas así. Cuando me autoricen, yo se los voy a hacer. ¿De qué fecha es ese audio, Babi? No sé, no sé, me llegó el audio. ¿Sabés que para la afuera queda como que te lo dio él? Disculpame, Babi. ¿Se lo dio él? Bueno, tienen cinco amigos ese audio. ¿Y todos nosotros también? ¿Queda como que lo arreglaron entre ustedes? Bueno, no porque si no yo lo hubiera pasado y tenía la primicia, no. ¿Lo amenaza el audio? Te digo que no. ¿Lo amenaza? No, no, no le dice, te voy a matar, pero es un poco, ¿cómo te puedo decir? No sé, a ver, vamos claro. Si yo tengo el culo sucio y recibo ese audio, me preocupo. Claro, eso es lo mismo que vos le marcaba. ¿Me vas a acordar, Cari, lo que trajiste vos el otro día de Guido Zuller, que decía que tenía el audio como prueba de que después de denunciarlo le había dicho que se estaba desdiciendo? Babi, ¿te puedo preguntar un poquito sobre el contexto de cuando fuiste, llegaste? Porque Real contó que lo encontró allá ahí solo, con una chica, dijo que le había abierto la puerta y nada más. Y que tengo entendido que ahora él estaba como más acompañado y que después de la nota sí se quebró por una charla que tuvo con Beto, uno de los chicos de los cámaras, con Beto Star. Te cuento, yo llegué, había tres chicos que fueron a comprar unas papas fritas y unas galletitas para el equipo maravilloso que tenemos en el canal de exteriores. Quiero aprovechar para agradecerles. Pero yo me fui, terminó la nota, abrí la puerta y me fui. Y creo que los chicos se quedaron desarmando y tuvieron una charla bastante íntima con Jay. Y esa escenografía que había, porque veíamos a Jay con el fondo, con los dos Martín Fierro, ¿no? ¿Lo eligió él? ¿Lo puso él? ¿Cómo fue? Porque daba como una sensación de mensaje, ¿no? No, no, yo llegué a... No, 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 acá no hay ningún mensaje elíptico ni subliminal. Pusieron dos sillas ahí y yo muy incómodo estuve, porque había que estar sentado así como en un velorio. Yo quería esplayarme un poco más en un sillón porque estaba incómodo, pero no, no... Es más, me lo decís vos, queridos hermanos, pero no lo vi. Vi los dos Martín Fierro, pero no lo pusieron como a decir, mirá, el ganador de dos Martín Fierro. No, nada que ver. Se hizo donde se pudo hacer. Lo veía raro de afuera. En el final de la... Queriendo recordar, perdona, Pampito, que él es un ganador. La entrevista anterior era con una guitarra para recordar a la gente que es músico y anoche con los dos Martín Fierro de fondo, onda, yo soy esto también. Yo, con todo respeto, con todo respeto, no hilaría tan fino. Yo sí, a mí me gusta estar fino. Porque estamos hablando de un problema gravísimo. No, no, por eso, bueno. Yo, la verdad que ahí tenés, ¿no? Uno va a hacer una nota y no te fijás el entorno, ni cómo es el decorado, ni tampoco agarré un Martín Fierro bien, hermano, pensar que vos... Estaban ahí, qué sé yo. La verdad que yo fui... Escúchame, Babi, ¿y tu mujer vio la nota? Ni a buscar la verdad, a buscar el relato de él. Mi mujer no. Amigos, alguien te llamó y te dijo, te vi, te hicieron algún comentario sobre la entrevista. Todo el mundo, todo el mundo, y periodistas muy importantes que me dijeron, me gustó, fuiste por el medio, me encantó. La verdad que sí, me llamaron gente muy querida mía del periodismo, que yo tenía mucho miedo, que ahí la pifiaste, y me dijeron que estuve bien. Pero tampoco es un púlice. ¿Pensás que llegó a eso? Es una nota donde lo escuché hablar. ¿Es un muerto social? Yo sí. Sí, estoy convencido. Yo se lo dije ayer. Sí, se lo dije. Él me dijo que no, le digo, ¿saliste a la calle? No, pero no, porque en un momento, yo le digo, vos sabés que salís a la calle y sos un muerto social. No te creas, me dice, porque hay un público que me felicita, y está bien, pero esto no es que te felicita porque ganó Boca. Yo creo que hoy está en una situación él que tiene que estar ahí, porque no sabe si agarrás un loco en la calle y puede pasar algo. Yo, la verdad, que no me jugaría a aprobar todavía, ¿no? Por eso, creo que esto fue lo coherente mío. Decir, andá a la justicia, haz un calumnia sin curia, buscá los resultados y con un papel en la mano salí a la calle. Bueno, eso parece que hizo caso. Gracias, Babi.